Hoy vamos a ver cuántos se conocen los hermanos María José y Ezequiel Lorenzati, quienes corren la clase 2 y clase 3 del turismo nacional. Mi comida favorita es McDonald's. La comida favorita de María José es asado con puré. Mi grupo musical favorito... no tengo. El grupo musical favorito de María José es Agaporni, que últimamente se escucha mucho. Un defecto de la locura. Un defecto de María José puede ser que es bastante agresiva y se enoja bastante fácil. Ordenada y a veces cada tanto tranquila. Una virtud de María José es que también ella te dice las cosas de frente y va siempre de frente, o sea, no tiene problema en decir las cosas. Mi piloto referente es Guillermo Ortelli. Piloto referente de ella son más o menos iguales que los míos, Matías Rossi y Guillermo Ortelli. La facultad, otra pasión que tengo es la facultad de estudiar a Boasías. La otra pasión de María José es que le encanta pintar y dibujar.